En este caso van a la oficina de Geffen y de Katzenberg para ser aprobados. Y ahorita cuando yo llegué estaban hablando de Kubrick justamente y Ice Well Shot fue una película para la que también fue un casting muy así escrupuloso y por supuesto ya no lo pudo hacer el señor Kubrick, pero lo hizo Leon Vitali, que seleccionó las voces y es como un honor, porque ya queda así como es la voz para esta película. Y bueno, amén de que vuelvas a repetir el personaje como en muchas otras películas, a Nicodem Kidman o muchos de nosotros al mismo actor para un proyecto en este caso o para diferentes cuando es el mismo actor. Siempre es un proceso de selección de voz. Entonces, ¿no? Haces una prueba de voz en una escena y se van las voces allá, al lejano oeste, ¿no? Al infinito más allá. Ah, ah, Estados Unidos, hay que las oigan y ahí te selecciona el creador, el departamento creativo, más el tal, 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 ¿no? Estoy de acuerdo con Dulce, pero también hay muchas cosas ya. Este, el doblaje se está haciendo al caño, ¿no? Este doblaje que hacíamos hace 40, 50, 30 años ya no existe. Y actualmente si eres amigo de alguien, este, te dan un personaje porque eres cuate de alguien. Y si eres familiar te dan un personaje. Y si no le caes bien al director te quita. Y ya no respetan este rollo. Sí, hay todo, ¿no? Hay todo. Por ahí hay dos, tres compañías donde trabajan así como somos amigos y somos los que estamos juntos en esto. Hay una obra muy interesante que se llama El Pacto. Este, deberían de leerla o verla. Este, hay un pacto ahí entre ellos, ¿no? Alrededor del excremento. Entonces es como, pues hicimos un pacto de estar juntos en esto, ¿no? Entonces, este, esto está, es parte de las cosas que está demeritando el doblaje. Antes, anteriormente, era así por pruebas, ¿no? Debiera ser por pruebas, ¿no? Y había voces tan importantes que se quedaban en ciertos actores, ¿no? Por decir algo, el señor que doblaba a Coyac, este, pues era tan maravilloso el trabajo que siempre era la voz de Coyac, ¿no? El baquetón. Y actualmente ya no es cierto, ¿no? Este, tú puedes hacer a un personaje maravillosamente bien. Y Disney, si no le caes bien, el cual es mi caso, por ejemplo. Bueno, yo tengo serios problemas con, con una persona en Disney que es bastante prepotente y bastante, muchas otras cosas. Pues, este. Y a mi persona que eres rebelde también. Sí, siempre he sido muy rebelde, siempre he sido izquierdoso, siempre he sido, este, latoso, siempre. Cobrillo. Sí, sí. Yo no puedo dejar de cantar, ¿no? Cuando hay que cantar. Este, sobre todo cuando creo que hay que defender. Ay, Dios te lo pague. Ay, Dios te lo pague. Yo lo que quiero preguntar es si hay también una especie de transición en donde nuevas generaciones están, digamos, sustituyendo aquellos actores que en algún momento eran ya muy característicos del doblaje, sobre todo en televisión. Sí, inclusive no porque la generación haya cambiado tanto. Ayer mismo, casualmente estaba platicando con una persona en el doblaje que se estaba armando un reparto para una película, la última de Bruce Willis. Y resulta que dos personas que habían doblado a este actor, no a Bruce Willis, sino a uno que sale en esta película, que son de nuestra generación, estaban muertos. Enrique Mederos y José Carlos Moreno. Grandes, grandes del doblaje, los dos. Pero muertos. Y pues van a cambiar voces muy importantes. Uno de ellos fue Barney. Y pues, adiós. ¿No? Una gran pérdida. Y las generaciones que van cambiando. Y yo como que quisiera no dejar de lado que las cosas cambian con el ritmo de las olas generacionales y de la tecnología. Ya no se graba igual. Las cosas ya son por internet. China aparece en el mercado partiéndole el quesillo a todo el mundo. Igual en el doblaje. Aparece un Venezuela, Argentina, dando más barato. Todo se mueve con la misma dinámica. En México aparecen estudios dando más barato porque se requiere de un estudio, un Pro Tour. Yo tengo un inbox, me lo aviento. ¿Por qué no? Pues, órale, ¿no? Y así, pues, te lo puedo dar más barato, ¿no? Tú tienes bonita voz. Muévele unos cuadros, córtale, hazle, vestirale, ajustale. Pues, te hago actuar, ¿no? Entonces, también pasa eso. No, no todo es bueno. No todo el producto mexicano vale la pena. No. Algunos sí. Y, este, pues, no sé si suena feo, pero estoy orgullosa de algunos de sus productos. De otros, no. Y, pues, a mí me gustaría que esa fuera la pauta para que la gente hablara. Mexicano, criticamos así en el caté. Entonces, pero no vas y lo dices. Devuélvame mi dinero. Yo sí he ido a Cinemex, que tiene un mal sonido, ¿no? Pésima conexión de las siete bocinas. No saben que es el 5.1, lo conocen. Y cómo va una mujer y les dice, creen que no, que es como cambiar una llanta. ¿Cómo vas a saber tú del 5.1? Entonces, es como, no, estoy oyendo el radio del güey que le está transmitiendo, me das mi dinero. ¿No? ¿No está bien conectado? ¿Está pésimo? No. Y no estamos acostumbrados a reclamar. Yo sí quisiera que fuera una invitación a que la gente dijera, esto está buena. Shrek se me gustó o no me gustó, ¿no? Harry Potter estuvo horrible o estuvo muy buena, ¿cierto? Sobre lo que dice Dulce, yo quiero comentar algo. Yo creo que hay talento en todas partes del mundo. Nosotros somos, algunos somos actores especializados en esto. Hay mucha gente que, como mencionaba Alfonso, no debería estar trabajando o no tener la calidad necesaria. O los estudios, la preparación, lo que sea. Pero yo creo que hay muy buenas cosas en México, como también hay unas basofias. Y hay gente muy buena, gente de antes y gente de ahora, de las nuevas generaciones, que trabajan muy bien. Porque obviamente tienen que ir reemplazando a esas personas. Somos seres humanos, vamos muriendo y alguien tiene que reemplazarte. Es lo básico. Y hay muy buenos actores, pues, digo, en lo que me ha tocado ver a mí. Como decía Dulce, a lo mejor en Venezuela dan más barato el trabajo. A lo mejor son pésimos en Venezuela, pero hay dos o tres que funcionan. Y son los que tienen todo el trabajo. Yo tuve la oportunidad de ir a Argentina a trabajar. Y allá, de verdad, están perdidos. Pero hay tres o cuatro que dices, qué buenos son. Entonces, no creo, no hay que generalizar que el doblaje solo es bueno en México o en otra parte. El doblaje es muy bueno en México. Algunas películas, otras es pésimo. Pero también en Argentina podrían sacar algo bueno si tuvieran, en vez de esos cuatro que son buenos, 20. Con esos podrían armar una película. Y como dice Dulce, con la tecnología ya cualquiera puede trabajar. Te editan, te ponen, te cortan, comprimes, expandes y ya quedó. Y no se trata de eso. Yo creo que es de sacar la mejor interpretación como actor y utilizar eso como una herramienta. Tal vez para ajustar más la sincronía, lo que tú quieras. Una herramienta, pero no un apoyo, no es un bastón. Mira, a mí si me permiten opinar, aquí hay muchas cosas implícitas, ¿no? Y yo desgraciado o afortunadamente tuve el privilegio de aprender a doblar con personas que de verdad me enseñaron algo básico. Me decían, olvídate del libreto, olvídate. Si esto no le pones el corazón ahí, no sirve. El doblaje de México era el mejor de Latinoamérica. Y ya lo perdimos, ya no es el mejor, como dice Ricardo, ya no es el mejor de Latinoamérica. Hay varios doblajes que son muy buenos. Aquí la bronca no es una cuestión de generaciones, porque creo que como seres humanos el que no entiende que algún día tienes que crecer y que tienes que cederle el lugar a otras personas que vienen atrás, pues estás frito, ¿no? Ya no estás entendiendo evolutivamente nada. Yo tengo que dejar mis genes en un envase nuevo y eso se llama sexo, tener un hijo, descendencia, guau, guau. Aquí la bronca es que han sido tan sucias las cosas en México, que las mismas compañías en México, para quedarse con la chamba, fueron malbaratando y malbaratando cada vez más el trabajo. Entonces, por supuesto que llegó un momento en que ya no podían contratar a ciertas personas, porque en el caso particular, por ejemplo mío, porque estoy en la anda, porque soy latoso, porque exijo, porque hablo, porque no me callo, porque no estoy dispuesto a comer Gerber, cuando me lo den en una cuchara. Entonces, pues mejor no le hablo a Alfonso, entonces mejor le hablo a quien sea que no esté en la anda. Entonces, actualmente la mayoría de las películas se hacen con más de la mitad del reparto de gentes que no están en la anda. Olvidemos a la anda. Yo no vine a defender a la anda en esta plática. Venimos a hablar de un fenómeno que se llama Shrek, ¿no? Este, el problema es que contrato a esas personas porque ellos no me exigen, porque ellos no me cobran, porque ellos no dan lata, porque ellos no hablan, porque ellos nada, ¿no? Y le están dando cosas que no están capacitados todavía ciertas personas para hacerlo. Es el caso de los Simpson, pues. Después de una trayectoria de 11 años de la serie más exitosa en la que todo el mundo conocíamos a Humberto de Vélez, y yo personalmente podré tener muchas diferencias con Humberto, pero su trabajo es impecable. Lo quitan porque el señor exige ciertas cosas a través de su sindicato, guá, guá, guá. Y ponen un cuate que quién sabe quién es y que no le está haciendo bien por el hecho de cubrir un agujero.